Acazulpo no nada más es una comunidad grande, sino es una de las comunidades más grandes en el tema de su riqueza, de su gente. Muchas gracias y cualquier cosa, esperemos vernos el próximo año, sin duda alguna, con más apoyo y aparte, me decía el jefe, que se haga más grande el tema de la feria, tal vez que se haga más el fin de semana o que logremos llegar a una semana completa para que se dé la discusión. A los medios de comunicación, muchas gracias. Entonces, el día de mañana todavía sigue la feria, si es que ayúdenme a poderlo difundir. El día de hoy, el día de mañana, ojalá que tengan más gente, yo espero que sí, que hagan más mole las cocineras porque si no se les va a trabajar. Entonces, muchas gracias. Pues agradecerles, Camadín, Camadín, Maestra Térez, muchas gracias. En esta ocasión nos toca ahora presenciar el festival de la tercera feria del Mule. Ha trascendido fronteras y me da muchísimo gusto. Estoy muy contento, muy a gusto y nuevamente reitero el apoyo de todos. No, 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 no. ¡Gracias!